De acuerdo con José Neiturriaga, un mega experto de comida tanto callejera como de alta cocina mexicana, sí hay una pieza específica, un corte específico de la vaca, que es el suadero. Sería la parte de la ingle para arriba. Mira, el suadero es la barriga del animal, en realidad sale muy poco de lo que es el legítimo suadero. Este es lo que ocupamos nosotros como suadero, lo que echamos a coser como suadero. Lo que ocurre en la Ciudad de México es que se le comenzó a llamar suadero básicamente a cualquier corte de vaca. Te digo que cuando comemos tacos de suadero en la calle, en algún restaurante, nos dan el cuarto delantero deshuesado y nos dicen que es suadero. Nomás que como sale muy poco del animal, pues no es, que se vende es muy poco, ¿no? Serían dos y medio, dos kilos y medio, cinco kilos máximo de suadero por cada rezo. Lo que nos dan es diezmillo y la costilla, que es lo que más se le parece, lo que sabe mejor, pues, suadero. Este es el auténtico suadero. Es toda la costilla. Es todo esto de la... Después de la piel te encuentras... Después de la piel te encuentras estas piezas. No es mucho lo que trae un animal. En otros países se conoce como matambre o sobre barriga. Argentina, matambre. Colombia, sobre barriga. El suadero es un platillo muy de la Ciudad de México. Pertenece a la gran escuela de los tacos de fritanga. Está ahí durante largas horas en una cocción lenta, también mezclándose con los aceites y los jugos de otras carnes. Es común encontrarlo en la misma parrilla, con los machitos, con la longaniza. Y muchas veces los carniceros lo que hacen es mezclar los aceites, los jugos, y eso le da un sabor diferente. Lo primerito, ¿no? Que pide uno. Dame un taquito de suadero, pero si no te dan, no te van a dar suadero. Salvo en lugares donde diga suadero verdadero o suadero legítimo, así se llama. De tal manera que en muchos casos no importa tanto que estés comiendo el corte correcto como el procedimiento y la mezcla a la que llegas en un puesto callejero. El taco de suadero lleva, por así hay que reírlo, llevar su buen sazón, su buen, para que sepa también. Como les digo, el procedimiento contiene para buen sabor, en lo preparado más que nada. Si termina siendo o no la parte correcta de la vaca, creo que es lo de menos. El mejor suadero es ese al que te llevaban de niño, ¿no? O el que pagabas con cambio cuando venías de la secundaria, cansado después de tomar clase. Entonces te rascabas las bolsas y te alcanzaba para comerte igual dos o tres tacos de suadero. Ese es el mejor suadero del mundo. Porque de eso se trata el suadero, no de la precisión del corte.